El próximo sábado 31 de octubre se llevará a cabo la cuarta capacitación anual de dirigentes en el Salón Comunal de Villaligia en Pérez Celedón. La actividad será a partir de la una de la tarde y es organizada por la Asociación de Desarrollo de la localidad. La misma va a dirigir a los integrantes de los 22 comités de desarrollo que integran la agrupación. Junior Vargas, presidente, dijo que la intención es brindarle los conocimientos necesarios a los líderes. Es involucrarnos directamente con los dirigentes comunales de Villaligia. Ahí nos reunimos todos los dirigentes, alrededor de unos 30 o 40 personas, y les damos temas alusivos a lo que es el desarrollo comunal, a lo que son los asuntos contables, lo que es el asunto de actas, algunos asuntos legales, por ahí les manejamos. Y también compartir, compartir es muy importante para esa junta directiva con los dirigentes comunales, pues ellos son la razón de ser de la Asociación de Desarrollo. No se puede prescindir jamás de los comités, de los dirigentes, que son los que a final de cuentas conocen las realidades de cada sector, de cada barrio. También detalló que en esta ocasión invitaron a representantes de comités pastorales y juntas de educación. Quisimos expandirnos un poquito más. Este año estamos invitando también a los consejos pastorales de cada barrio, de cada sector. Ahí tenemos cuatro iglesias en Villa Eligia. Y también invitando también a algunos sectores no católicos. En este caso particular hay una asociación no católica que también estamos invitando, porque ellos son también parte importante en el desarrollo de la comunidad. Llevan la parte espiritual, llevan también la parte física de sus templos, de sus lugares. Pues de alguna forma también son parte del desarrollo. Y también hemos invitado también este año a las juntas de educación y también a los patronatos escolares de las escuelas Villa Eligia, La Aurora y Laboratorio, porque también son parte importante en el desarrollo. Perfiles de proyectos, contabilidad y legalidad serán parte de los temas a tratar. Una compañera se va a encargar de la parte de proyectos, montar proyectos, perfiles de proyectos. Otro compañero es que el tesorero se encargará de la parte contable, de llevar los libros contables. Y todas las estrategias que corresponden a la parte de tesorería. Y bueno, en el caso muy particular voy a llevar un poquito lo que es la parte legal, lo que corresponde al encanaje también, entre todo, de comités filiales que son importantes en las comunidades. Y aparte de esos tres momentos, queremos también momentos de motivación, momentos de recreo si se quiere, porque lo más importante de todo esto es el compartir. En la asoación esperan que los dirigentes aprovechen esta oportunidad.